Muy buenas tardes a todos los televidentes del canal 5 a la gente que nos sigue en la agenda al día punto ne y el radio San José en la ciudad de Cúcuta hoy desde el restaurante solar en la ciudad de Pamplona con la controladora general del departamento la doctora Claudia Patricia Rodríguez quien vino precisamente a una audiencia pública que se realizó en el ICER donde se manejaron el tema, el mismo ICER, la S. Hospital San Juan de Pamplona y el tema de la misma universidad Doctora, ¿cómo está? Bien, Pañuela, a ver, estamos acercando a la comunidad invitando a la comunidad que haya participación ciudadana a todos los veedores, a todas las personas de la provincia de Pamplona para que conozcan la Contraloría, para que confíen en la Contraloría y coloquen sus quejas en la Contraloría nosotros ya estamos dando resultados y la provincia de Pamplona se puede dar cuenta de la auditoría express que se realizó en el ICER de cómo se suspendió al rector de cómo hay detrimento patrimonial de cómo hay malos manejos hoy se recibieron, por ser el evento que se realizó allí pues se recibieron quejas de los profesores por el no pago de salud, por el no pago de los sueldos y por algunas amenazas hicimos un llamado a ellos y a toda la comunidad para que se coloquen la camiseta y recuperen el ICER porque también son culpables de que durante siete años de malos manejos, la comunidad nadie dijo nada nadie denunció y todo el mundo lo sabía Doctora, bueno, allí hizo presencia el señor alcalde donde hizo un balance de la gestión realmente pues hicimos presencia allí en esta audiencia pública y vimos que no hubo ninguna queja pues de la administración municipal No, ahí pues fueron presidentes de la Junta de Acción Comunal pero igual, para la primera mes de enero de la primera fase de auditoría salimos para las dos provincias grandes a hacer las auditorías 2012 y 2013 en cuanto a Pamplona y Ocaña que son municipios que se han hecho esporádicamente se ha revisado la cuenta, se ha revisado la contratación pero no se le ha hecho auditoría especializada Bueno, hagamos el balance sobre la ICER el Instituto Superior de Educación Rural de Pamplona lo que se presentó allí Allá pues, el inconformismo de los profesores por el no pago se debe más o menos, hay un déficit de 800 millones de pesos que se tienen que gestionar con ayuda del nivel departamental y del nivel nacional porque si no, el arrastre es muy grande aunque mil millones no son mucho pero si son mucho para otras personas tiene que conseguirse esta plata de pronto al terminarse el año para empezar un 2014 con una buena gestión si se hace gestión se salva el ICER tiene que ser muy consecuentes llegó una plata con destinación específica de mil 691 millones para obras entonces lo que ya tiene que, además se llega con el 55% del presupuesto que lo manda el Ministerio de Educación Nacional para pago de nóminas entonces ya tiene que conseguir hacer gestión con estudiantes y conseguir el pago de recursos propios para las horas cátedra Doctora, conocimos que han llegado nuevas quejas precisamente en contra del anterior rector el rector que la misma contrabilidad suspendió Sí, hay nuevas quejas en el exceso de gasolina en la pérdida de unos elementos un ecógrafo en cuanto a los procesos también de no pago de docentes del 2011 son denuncias graves que ya se están atendiendo como quejas Sobre la S, Hospital San Juan de Dios de Pamplona también se hizo allí una rendición A ver, la S, hubo un poco de quejas pero más que todo sobre la prestación de servicios hubo una queja de un puesto de salud en Gativá en el municipio de Cucutilla porque ella atiende sobre una facturación que se le pasó al IDS y donde supuestamente o presuntamente no existen las personas que se atendieron entonces, pero esta queja la presentaron hoy pero yo hace como 15 días ya me había llegado por un anónimo y ya se está atendiendo ¿Cómo van precisamente las dos investigaciones? ¿La del ICER y la del hospital? La del ICER estamos en proceso de oralidad ayer hubo audiencias de 4 horas hoy estamos en audiencia y estamos en un proceso de celeridad para obtener resultados lo más evidente cuando son evidentes se lleva a proceso de oralidad cuando ya es de más investigación se lleva a procesos normales según la 6-10 del 2010 ¿La hospital San Juan de Dios? Lo mismo estamos ya abriendo procesos de los presuntamente hallazgos convocando además ya se denunció a la asociación Simplosalud al Ministerio de Trabajo y a todas las asociaciones sindicales que prestan los servicios de salud que no están cumpliendo ni con los parafiscales ni con los requerimientos legales ¿Ellos han aportado algunas pruebas de esta auditoría express? La auditoría lo que se recogió en las actas en el evento y lo que se llevó a presuntamente fiscal disciplinaria y penal ya se están abriendo procesos Doctora ¿De estas dos investigaciones ha habido traslado a la Procuraduría General de la Nación? Claro que sí ha habido traslado a la Procuraduría y a la Fiscalía La Contraruría sigue manejando el tema de convivir a las ciudadanas ¿Qué tipo de implementación de la parte de educación hacia ellos se está dirigiendo? A ver nosotros dentro del plan de capacitación que se hizo un convenio con la Universidad de Pamplona respecto a la ejecución de este convenio se hizo un diplomado de capacitación a los funcionarios de la Contraloría en cuanto a contratación y Estatuto Anticorrupción y procedimientos fiscales además de esto se hicieron la capacitación por provincias a todos los 127 sujetos de control se hizo eventos en la provincia de Ocaña que recogió todos estos municipios el evento en la provincia de Pamplona y en el área metropolitana eso es a los sujetos de control el tercer capítulo es a las veedurías juntas de acción comunal y participación ciudadana ya se realizó en Ocaña y en el área metropolitana y mañana se hará en Pamplona Doctora en la audiencia pública se conoció de algún tema algo así una placa huella ¿qué fue lo que sucedió? Ah no es que cuando el cuando el alcalde mencionó sus contratos de placa huella yo mencioné que tuviera mucho cuidado que hicieran las obras porque tengo dos municipios de la provincia Pamplona donde en los años anteriores se hicieron unas placas huellas con sobrecostos y además se desintegraron o sea no duraron ni seis meses todo eso conlleva a todos los procesos fiscales disciplinarios y penales ¿qué municipio doctora? cuéntenos no me acuerdo doctora bueno el alcalde de la ciudad de Pamplona Cala Arturo usted es corté le solicitó públicamente que la contraria hiciera una visita a una pavimentación que ha sido pues de alguna polémica porque un medio de comunicación sacó una información sí él ya creo que me la radicó yo le prometí que para la primera semana de diciembre mandaba a los ingenieros revisamos la obra y sacamos el informe es que ahorita estamos terminando plan general de auditorías tengo que dejar el año terminado para que el 8 de enero aproximadamente empezar la primera fase de auditoría 2014 ¿qué mensaje usted quiere dejar a la comunidad de Pamplona y la comunidad norte de Santander? que vayan a la Contraloría y si no quieren ir yo vengo a ustedes que participen que sean veedores que la finalidad es que los recursos se manejen con transparencia que las obras se hagan que haya planeación que haya estudios previos y que no haya sobrecostos muy amable la doctora Claudia Patricia Rodríguez la Contralora General del Departamento Norte de Santander por estar en agendasdía.net Radio San José de la Ciudad de Cúbota y el Canal 5 de la Ciudad de Pamplona El compromiso de nuestra institución es mejorar cada día en su función transparencia ejemplo como educadores del futuro de nuestra nación colombiana ¿Qué tal si todos ¿Qué tal si todos trabajamos en esto? ¿Qué tal esto? Universidad de Pamplona una universidad incluyente comprometida con el desarrollo integral Universidad de Pamplona de la Ciudad de Pamplona de la Ciudad de Pamplona